Estar en UFC yo creo que es todo lo que apunta a un peleador. Cuando comienza y se da cuenta que el MMA es su pasión, y la verdad que es una emoción bien grande, porque no solo para mí, sino para mis amigos, mi familia y la gente que me apoya. Yo estuve buscando este sueño hace más de seis años, como te digo, y por fin completarlo es algo muy grande. En el Ultimate Fighter se ve que no se dio la situación, porque la vida me dijo que no estaba listo, y eso me preparó para donde estoy ahora. Yo siempre estoy agradecido con las situaciones y las experiencias que voy viviendo, que es lo que me marca en el camino, y hasta el día de hoy me trajeron hasta acá, así que no puedo estar más feliz. Y gracias al Ultimate Fighter también pude llegar a México, donde conocí a mi coach Raúl Arbizu y a mis compañeros de Entram Gym, entre ellos Brandon, Pablo, Macio, Luis, Genaro, etc. Son un montón de chicos que están buscando todos el mismo sueño y jalamos todo para el mismo lado. Entonces siempre con eso presente, que si sube el nivel uno, subimos el nivel todos. Ahora soy un peleador más completo, crecí, soy un poco más inteligente para pelear, ahora no me dejo ir tanto. Y la verdad que me emociona, me emociona, y ya tengo ganas de demostrarlo. Eso es muy normal en los gimnasios latinos y en los gimnasios de boxeos también. Yo creo que debería de ser así, porque nuestro deporte es muy duro. Siempre cuando llegas, tienes que pagar derecho del piso, que eso se paga los martes en el sparring. Y tienes que ver qué clase de peleador sos, a enfrentarte a chicos nuevos, a chicos que no conoces, o tal vez peleadores famosos que sí conoces. Y la verdad que los primeros meses siempre es duro, porque tu cuerpo no se adapta, las situaciones son diferentes. No es lo mismo que en casa. Nadie te conoce, nadie te tiene por qué perdonar, nadie te tiene por qué tener lástima. Entonces eso también te da una fortaleza mental, que yo creo que es muy importante para mantenerse en este deporte. Yo creo que él es muy parecido a mí, estilísticamente. Hacemos las mismas cosas. Y me parece bien, porque yo tengo que pelear contra mis demonios, y lo voy a tener al frente, así que va a ser una pelea muy interesante. Nunca tuvimos nada fácil. En Latinoamérica crecer y dedicarte a algo que vos amás es sumamente difícil. Yo he visto mucha gente desistir en el camino, muchos que podrían haber sido campeones. Talento, talento, desperdiciarse porque no tenemos el apoyo, no tenemos la infraestructura, no tenemos la situación económica para lograrlo. Y es muy difícil. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace duros y nos hace no abandonar lo que amamos. Solamente estoy muy agradecido, estoy muy feliz, estoy viviendo el momento. La verdad que la estoy pasando muy bien, estoy comiendo rico. No queda nada por decir más que salir a disfrutar y estar agradecido con todos los que me apoyan. Porque la verdad que, como te digo, es muy loco que te apoyen por hacer algo que amás. Y el apoyo se siente de toda Latinoamérica y entonces vamos a subir por ellos.